¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de la molécula de dióxido de carbono de fórmula CO2. Vamos a empezar entonces obteniendo o poniendo, doy por hecho que ya sabes obtener la estructura o la configuración de valencia de la última capa de cada uno de los elementos, diagrama de Moller, vale, te pongo directamente la configuración de valencia del carbono. Carbono, periodo número 2, 2S2, 2P2, esta es su configuración de la capa de valencia. Luego cada carbono aporta 2 y 2, 4 electrones de valencia. Luego tenemos el oxígeno, el oxígeno también está en el periodo número 2 pero un poquito más a la derecha, tiene más electrones, su configuración está distribuida de la siguiente manera, 2 electrones en el orbital S y luego 4 electrones en orbitales P, 2P4. Por tanto cada oxígeno aporta 2 y 4, 6 electrones. Esto es para cada uno de los átomos, pero en la molécula no tengo un oxígeno, tengo 2. Luego vamos a calcular, vamos a obtener el número total de electrones de valencia que vamos a llamar Nv. Esto va a ser el número total de electrones de valencia, los disponibles. Vale, ¿cómo? Contamos entonces, carbonos, tenemos 1 y cada carbono 2 y 2, 4, cada carbono aporta 4 electrones. Oxígenos, nos vamos a la fórmula, vemos que tenemos 2 oxígenos, pero cuidado porque cada oxígeno aporta 2 y 4, 6. Luego en total son 2 por 6, 12, los oxígenos aportan 12 electrones. 4 electrones aportados por el carbono y 12 electrones aportados por los oxígenos son 12 y 4 son 16 electrones de valencia disponibles. Juguemos con estos 16 electrones. ¿A qué me refiero para jugar con estos 16 electrones? Pues a compartir. Vamos a compartir entre los 3 átomos que forman la molécula, van a compartir entre estos 16 electrones consiguiendo su objetivo. Su objetivo es el octeto. Y vamos a llamar entonces N sub O al número de electrones que tendrán cuando el octeto esté completo. No los que le faltan, sino los que tendrán cuando ya esté todo hecho. ¿Cuántos van a tener? 8. Cada uno de este tendrá 8 y estos dos también tendrán 8. Luego tengo 3 átomos. 1 de carbono y 2 de oxígeno. Pero cada uno tendrá 8. Luego 3 por 8 son 24 electrones cuando esté todo finalizado. ¿Y cómo se van a conseguir estos 24 electrones? Claro, si solamente tenemos 16 propios, yo te dejo, tú me dejas, vamos a compartir. De eso se trata el enlace covalente. Luego vamos a hacer en la siguiente línea, o vamos a calcular el número de electrones que se comparten. El número de electrones que se comparten va a ser la resta entre los del octeto menos los de valencia. N sub O menos N sub V. Vamos a calcular aquí el número de enlaces. Electrones que forman parte del octeto, 24. ¿De valencia cuántos tenemos? Hemos calculado 16. Y 24 menos 16 son 8. 8 electrones. A 2 electrones cada enlace, creo que me salen 4 enlaces. En total salen 4 enlaces. Perfecto. 4 enlaces, pues vamos a ver distribuir, o vamos a ver cómo se distribuyen estos 4 enlaces, estos 8 electrones. Porque puede ser que todos los enlaces no sean iguales. Los vamos a distribuir, los electrones compartidos en total, vamos a ver cuántos hay en enlaces sigma. Estos serán los enlaces simples. ¿Vale? Los sigma los calculamos siempre con esta formulita muy sencilla, que es 2 que multiplica a N-1. ¿Dónde esta N qué es? Para calcular esta N me voy a la fórmula, que la tengo aquí disponible. Esta N es el número de átomos que tú veas. 1 de carbono y 2 de oxígeno son 3. Luego N, que va aquí, son 3. Entonces, 2 por 3 menos 1, hacemos primero el paréntesis, 3 menos 1 son 2. 2 por 2 son 4 electrones. Pues entonces, fíjate, de estos 4 enlaces, no todos son iguales. Porque de los 8 electrones compartidos, solamente 4 son sigma. Luego tenemos 2 enlaces tipo sigma. Claro, si total tenemos 8 electrones compartidos y 4 son tipo sigma, el restante son tipo pi. Electrones tipo pi. En enlaces tipo pi. ¿Cómo los calculamos los totales compartidos? N sub c, le restamos los que ya sabemos que son los sigma, y el resto son los pi. N sub c, 8. Estamos hablando de electrones. 8 electrones compartidos. Electrones compartidos tipo sigma, 4. 8 menos 4 son 4. Y me salen evidentemente, lo que ya sabía, 2 enlaces, 2 enlaces pi. Vale, ya tengo los enlaces. Me faltan ver si hay pares solitarios. Los electrones solitarios. Vamos a calcularlos. Vamos a llamar N sub s al número de electrones solitarios. Los que no forman parte del enlace. Los no compartidos. ¿Y cómo se calculan? Bueno, restando lo que tenemos, que es N sub v, los electrones de valencia. Eso es lo disponible, los que aporta cada uno de los átomos. Le vamos a restar lo que ya sabemos, lo que hacen algunos, que son los compartidos. Si en total, los compartidos, N sub c. Si en total disponible tenemos 16, lo hemos calculado aquí arriba a la derecha. Y compartidos, N sub c, ¿cuántos tenemos? Tenemos 8, del total que son 16, 8 de ellos están formando parte del enlace. 16 menos 8 también son 8 electrones. Estos no forman parte del enlace. Por lo tanto, tenemos 4 pares solitarios. 4 pares solitarios. Con esto, podemos montar la molécula. Montemos la molécula CO2. Ponemos el carbono átomo central y a la derecha y a la izquierda podemos poner los dos oxígenos. Bien, enlaces, enlaces, 4. Los primeros que ponemos, los sigma, primer enlace, segundo enlace. Pero todos no son iguales. Tenemos 2 pi, segundo enlace, tercer enlace, perdón, y cuarto enlace. Los primeros que yo pongo son solapamiento frontal de los orbitales, los enlaces pi, que son el que forman los dos enlaces dobles que aparecen en el dióxido de carbono. Son enlaces diferentes a los sigma, son un solapamiento lateral mucho más débil. Luego, ahora, fíjate que en este carbono, 4 y 4, 8, ya tiene el octeto completo. Los oxígenos no. Estos 4 también pertenecen al oxígeno. Luego, este oxígeno tiene 4 electrones. Y este oxígeno también tiene 4 electrones. Ha de tener 8. ¿Qué me falta por poner? Los pares solitarios, que son 4. Los distribuyo los 4. 1, 2, 3 y 4. Y de esta manera consigo que los 3 átomos que forman la molécula de dióxido de carbono tengan todas sus capas completas. Completas con 8, con el octeto completo. Bien, pues es una forma rápida, como ves, de construir la molécula del dióxido de carbono, la estructura de Lewis. Nos vemos en la siguiente. Suscríbete. Venga, al río.